La Vida La Vida Pensando que era una más Sin darme cuenta pasado Estoy muy enamorado Ya no lo puedo ocultar Mi verdadero amor Sos vos Gritaré a los cuatro vientos Que ahora yo También ya tengo A mi verdadero amor Mi verdadero amor Sos vos Que se entere todo el mundo Que nuestro amor es bien puro Es un verdadero amor Ay corazón Ahora encontré Al verdadero amor de mi vida Hace tiempo que empezó Y seguimos bien los dos Nuestra hermosa relación Cada día aumenta más Mi necesidad de estar Todo el tiempo junto a vos No me quiero separar Ni un momento más de ti Me pide mi corazón Ahora sí estoy bien seguro Con vos quiero mi futuro Sos mi verdadero amor Mi verdadero amor Sos vos Gritaré a los cuatro vientos Y ahora yo también ya tengo A mi verdadero amor Mi verdadero amor Mi verdadero amor Sos vos Que se entere todo el mundo Que nuestro amor es bien puro Es un verdadero amor